La directora del servicio de salud Chiloé, Marcela Cárcamo, junto al director ejecutivo de la Fundación Acrux, Roberto Levin Jiménez, firmaron un importante convenio de colaboración que permitirá realizar un operativo sanitario en las ciudades de Castro, Ancud y Quellón, los días 10, 11 y 12 de octubre del presente año. El objetivo de la Fundación Acrux busca, mediante médicos especialistas, entregar de prestaciones sanitarias a pacientes que residan en zonas extremas del país, como es el caso de la Isla Grande. ¡Gracias!